Y bueno amigos, Taza de Portugal, final versus Benfica Durísimo partido, pero intentaremos hacer historia Hola chicos, hola a todos y bienvenidos a un nuevo video en el canal Hoy tenemos la final de la Copa de Portugal Primera vez en la historia, en 104 años enfrentaremos a Benfica Que ha ganado en, espere porque no era acá Acá tiene que ser, ¿no? Acá en Historial, señores y señores, ha ganado la Taza de Portugal en 26 oportunidades Así que bueno, va a estar difícil, va a estar difícil Me quedaron algunos mensajes sin leer, pero bueno Hoy vamos... Bien, bien, perfecto Acertamos la charla Bien, jugamos algunos partidos, lo vamos a repasar rápidamente Terminamos en la mitad de la tabla La directiva no está muy contenta Le damos al Porto, 1 a 0 Perdimos con Vitoria, Guimarães y con Benfica Y luego le damos al Estrela de Amadora De Benesser también marcando igual La directiva no está 100% feliz Si bien tengo un 7, todavía no me han ofrecido contrato Lo pedí y me dijeron que por la situación económica, salaza El contrato termina ahora O sea... Complicado Complicado, espero que podamos hacer una buena actuación acá Y que me renueven Porque si no, no sé qué vamos a hacer con esta partida Voy a agarrar otro equipo Y voy a intentar destruir al Cazapía, básicamente Pero bueno, por lo pronto Ok Esto está jugando el playoff de Descensos Por lo pronto enfrentaremos al Benfica No vamos a salir con nuestra clásica formación Porque ellos juegan 4-4-2 Ya hemos tenido enfrentamientos frente a ellos De hecho, hace poco Y tuvimos muchos problemas por afuera No es el momento, estoy por el juego en la final Tuvimos muchos problemas por afuera Entonces, vamos a jugar con una formación bastante similar Pero no la misma Vamos a jugar con A 3-4-3 Pero De esta manera, ¿no? Con los carrileros abiertos Perdera está con un golpe Lo cual, obviamente, no es ideal A Godwin Está marcando muy bien Muy bien, muy bien Marcaje más férreos Y a Pinto Lo voy a poner como delantero-interior Y también, en el caso, más férreos al lateral Ferreira está con un golpe Pero creo que O sea, que Matías Suárez Es un arma de doble filo No, vamos a salir así La idea es que ellos vengan Sí, Wilson como tapón Champa como central lateral en apoyo Stephens Como el líder Vamos a poner como defensa en cubrir Defensa con toque en cubrir Ahí está Ferreira por la derecha Baylio Va a jugar con un pivote con el sol Tyra un poco más atrás Y Rowan Pinto por un lado Godwin por el otro Y Aroko Dare En punta como delantero-objetivo Hacer centros rápidos Buscar balón parado Vamos a tratar de doblar Sobre todo con Rowan Vamos a distribuir al 9 Y vamos a hacer un bloque Medio bastante interesante ¿Sí? Dejarlos ir al centros Y tratar de ganar para arriba Ojalá Ojalá Saga todo bien Por cierto Te podía meter 3 suplentes más Pero la verdad Que tampoco tengo tantos más jugadores Ellos hacen varios cambios Veremos si eso quiere decir Que pusieron suplentes La vez pasada Desconozco Por cierto Pecharon en la última fecha No se los gustó El campeón fue el Porto El campeón fue el Porto El Benfica empató en la última fecha Y no pudo salir campeón Tenemos la oportunidad de entrar a Europa Si ganamos esta final Por supuesto Así que bueno Intentaremos hacerlo de la mejor manera Casa Pia entonces Que viene a ganar el último partido Ese bloque de 7 jugadores En la parte de atrás Y los 3 de arriba ¿No? Un poquito jugando así Y ellos con la 4-4 Con Tales Magno Y Mukhtar Mukhtar Que es bastante peligroso Creo que estamos con Casi todos titulares Te diría Vamos a activar el sonido Y vamos al partido Señores y señores Purísimo partido Que arranca con Enzo Abriendo para Gilberto Gilberto para Neres Neres para Enzo Ahí está Nuestro bloque medio Veremos cómo va la cosa Diego Pinto Que le pega Pega Puse mi Una musculosita De Lanús Esperemos que funcione Bien Vamos a poner Datos del partido Y vamos a animar al equipo En 4 minutos La pelota es del Benfica A ver Nosotros solemos Intentar tener la pelota En el día de hoy No Básicamente la idea es Tratar de Golpear a la contra Por cierto Diego Pinto Se ha molestado El centro para Godwin El rote para Beglio Pegale Beglio 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 Ahí queda Samuel Vamos a subavizar Entradas acá Con Diego Pinto Que ya arrancó Y pegó De una De arranque Nomás 13 minutos Las pelotas del Benfica El único tiro al arco Fue nuestro Pero bueno Sabemos que ellos son Muy peligrosos Tienen muy buen nivel Godwin Que anticipa bien Y va a sacar la contra La tiene muy bien Godwin Abrí acá Gracias Rogan La tiene en 3 Viene para Diego Pinto Está Rocodare Está Rocodare Dásela grandote Tiene Rocodare Que se mete Engancha hermoso Era un golazo Era un golazo Era un golazo Era un golazo Ligeriano querido Era un golazo Era un golazo Vamos a animar 15 minutos Tiro de esquina Para el Benfica Estuvimos entrando Mucha pelota parada No me falle muchachos Rechaza Ahí Beiglio Que la pelea No puede ganar Con Gilberto Que le saca dos cabezas Muxtar Beiglio Que lo marca El centro pasado Para Rafa Que está solo Pegan el poste Igual el arquero estaba ahí Pegan el poste Y se va afuera Señoras y señores Interesante Interesante El nivel del equipo Estamos Jugándole Mano a mano Godwin Que la tiene Godwin No la pierdas Ahí Godwin En transición Por favor Te lo pido Enzo Que mete para Muster Pase No es bueno Pero se duerme La defensa Nah Dale 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 Dejame de joder Todo bien Todo bien Todo bien con el juego Pero Dale No puede Este pase No puede terminar Hermano ¿Qué hace? ¿Por qué no corre? Todo así Boludo La puta Que me parió Perdón Hacés un planteo Perfecto Estás Haciendo Un buen partido Llegando Manteniendo la raya Y un pase falopa Boludo El central Le agarra un ACV Y te clavan Boludo Dejame de joder Bueno Bien Taira Y ahora La revolea Dejame de joder Está el grandote Que la va a bajar de cabeza Y digo Pintos Pierda En la dividida El centro Que viene Para Rafa Eduardo Ferreira Saca Cambiazo El centro Que viene Tales Magno Que gana Popa Que esta vez Atrapa Bien Vamos a volver A animar 32 minutos Que levante un poquito El equipo Encima Rating de la defensa Lo que pasa es que No es culpa De la defensa Propiamente dicha No puedo creer Que estemos jugando En ese partido Sinceramente Muy injusto Estaba en el tiro De esquina De Diogo Pinto A ver que va a hacer Diogo Pinto Tira el primer palo Tales Magno Que saca La busca Aro Kodare Y la pierde Aro Kodare Y se va Bien Maravilloso Gilberto Más madera Estoy de mal humor Ya La perdemos Otra vez Bueno a ver Hay una más El rumano Popa Que va a sacar Largo Viene para Aro Kodare Bueno ahora fallaron ellos A ver si podemos Aprovechar aro Kodare Por el amor de Dios Bueno mirá la pelota Que saca el arquero Se mandaron una A ellos Y no la aprovechamos Bueno ahora si Es la última Del primer tiempo Diogo Pinto Que se va a venir Con el tiro de esquina El centro que viene Stephen Que gana Si señor Stephen Que estaba teniendo Un pésimo partido Stephen Pone Casa Piga Auro Fica Auro Vamos Stephen Error del arquero Ahí Justo antes Del entretiempo Hermoso Seguida Así Vamos a Cerrar los puños Salir Marcar la diferencia Vamos a Motivar al equipo Confío en ti Bien Contento Encantado Positivo Vamos 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 No voy a gritar nada Porque están contentos Bueno 1-1 el partido Entonces Stephens Que la tiene Toca con Godwin Vamos Vamos Revive Revive el relator Godwin Nadie le sale Aro Kodare Que abre linda Para Ferreira Ferreira con el centro De primera Antonio Que saca Ferreira Que agarra el rebote Va a tirar el centro Para el nigeriano El centro no es bueno Rechaza al Benfica Hay que ganar ahí Muchachos Vamos Hay que ganar Hay que Pero por favor Cortenlo Lo que pasa es para Gilberto Que viene Gilberto Para Gilberto El centro Para Mukter O para que atrapa No salimos a No salimos a presionar Está bien que Dije que Por afuera Y dijimos Tirarle el centro Pero tampoco Para que lo dejemos pasar No? Directamente Yo Mario Antonio La línea de 7 Ahí del Verenda Que sale Presiona y gana Cambia linda para Godwin Godwin que no puede De Mukter Que se viene Que mal Que estamos marcando Stephen Que saca Menos mal Rafa Pero dale Fereira Por el amor de Dios Te pido Saltá a buscarla Por lo menos Ah no Hoy el Machenshin Está con todo En 48 minutos Los dos carrileros Sufriendo el partido Obviamente Es lógico Yo con esa 4-4-2 Se intenta mucho Por afuera Fereira Que la tiene Me manda Porque yo tengo Configurado Para que el lateral Se encargue De los laterales Justamente Y no está pasando Bueno Enzo Tales Magno Yo Mario Abre para Rafa Buen partido De Diego Pinto Buen partido De Godwin Los dos media puntas Por afuera Haciendo un buen partido Rafa Toca atrás Para Cambiazo Cambiazo para Mukter Cuidado Porque Mukter Se tira atrás Para jugar Ojo porque Mukter Se está tirando atrás Para jugar Lo que vamos a hacer Es Únicamente Lo estamos presionando Pero bueno No estaría pasando Ehh 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 Y bueno Mukter Está ahí Vamos a Cambiazo Que vaya hacia la derecha Y hacia la izquierda Y esto Pierna mala Que pierna mala Esa sobra Es solo derecha Bueno Vamos a Forzarle la pierna izquierda A ver si podemos No es que presionemos mucho al arquero Pero bueno Llegado el momento Ehh Ehh Veremos que pasa Oco Daré En el primer palo toca con Godwin Se viene Godwin En el medio está Diego Pinto penal 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 Cobra sobra Es penal No hemos tenido muchos penales esta temporada Así que ni siquiera me acuerdo quién le pega los penales No Ladrón No lo cobró Pero ni siquiera lo fue a ver Yo no te lo puedo creer Alguien que le salga por favor a Mario Rafa Mukter Mukter que la tiene Mukter que toca con Antonio Que toca con Mukter Para cambiazo Cambiazo Que tira el pelotazo Para Mukter Otra vez Siempre aparece solo Mukter Increíble Lojo partido de Bruno Wilton Lojo partido de Bruno Wilton Vamos a pasar a Stephens ahí A Chamba en el medio Y vamos a meter a Joshua Quiñones Vamos a ponerlo acá Como cobertura Ah ya tuve Y La verdad es que el Rey ya estaba medio de una pierna Por favor no te hagas echar Por favor no te hagas echar Vamos a animar 61 minutos Muy parejo el partido Muy parejo el partido Se viene El tiro de esquina Entonces para el Mukter Que hace todo Literalmente todo El centro que viene El rechazo Debo la caer a Mukter Mukter que toca atrás para Joao Mario Y hay gol del Benfica en el rebote Ganamos arriba ahí Stephen sacó bien Y nadie Todos se quedaron adentro del área Joao Mario le quedó de frente Y pone el 2 a 1 para Benfica 66 minutos Habrá que ver ahora Si tenemos con qué Vamos a hacer un par de cambios Der Hulk Acá Contra Renke Un poco más ofensivo Nos vamos a guardar un cambio Por las dudas Ay que lástima Se viene Enzo Enzo que toca con Neres Ojo que si nos hacen el tercero Ahí sí que estamos al horno Gilberto de frente Se mete en el área Alguien que le salga Por favor El Hulk La retiene La revienta Tira pelotazo largo Para el nigeriano Que ni siquiera salta Diego Pinto Traba y pierde El rebote Que le va a quedar a Carlos Cabriel Rechaza Gilberto que la tiene Se viene Gilberto Gilberto con el centro Neres Bien gana y bien chamba Pero alguien por favor Que vayan a buscar el rebote Por el amor de Dios Un poco de actitud Hermano Ven que la baja para su ares Ahí está el uruguayo También nos vamos a mandar Al ataque Ya estamos Vamos a poner como Correo completo en apoyo 77-78 Ven está ahí la cansada Vamos a poner Alguienes en culi Vamos a poner La triceta Y bueno Estamos jugando Vamos muchachos Animar entonces Quedamos mano a mano Atrás Pero bueno No nos queda otra Ven que Va para Tayshare Aquí ingresó Ahora mete para Godwin Cambia Que corta viento Que atrás con Samuel Samuel Sosa No sé si es Samuel Sosa Dudo Chamba que La baja y la pierde Ya creo que se tira A cualquier lado Decí que es verdad Este partido Es realmente insólito Insólito Realmente insólito Y no me van a renovar Si no me renovan el contrato Está mal horno muchachos Está mal horno muchachos Si no me renovan el contrato Matías Suárez La pierde Matías Suárez Obvio Y este está fresco No me pueden decir Que está cansado Un carajo Es nigeriano La tiene al recordar A ver para Diego Pinto Tira la larga Gracias No seas malo No seas malo Vamos a levantar un poquito La línea Y bueno Vamos a poner la carne En el asador 86 minutos Toda la carne En el asador Y a ver Es más Sinceramente es más probable Que nos hagan el tercero de contra Que nosotros Porque la verdad es que Hoy el machenging Está en modo En modo Hacemos cualquier verdura ¿No? Rafa que se viene Rafa que llega al fondo Engancha Toca atrás Para Tales Magno Bueno Ahora sí Este sí Fue gol Legítimo Pero La verdad Tengo real miedo De que no nos renueven Real No es No es No es No es joda Me interesa La entrega De diplomas Diplomas La entrega De medallas Eso quise decir La hora 150 mil Muy bonito todo No veo nuevo contrato Me preocupa muchísimo Literal Me preocupa Un 7 Que No es que no es tan contento Pero ya Terminó la temporada Estamos a 27 de mayo Todavía no tengo contrato Y se van a venir Se van a venir Los premios Que los vamos a ver ahora Ya que es la temporada Entonces Fue chamba La verdad Estoy re enojado Pero bueno La verdad que sí Arocodare Es el otro Rindió bien Arocodare Baleo fue como fichaje Bruno Wilson La verdad que hicimos Varios cambios ahí En cuanto a las salidas Rafael Martins Hubo poco en el Inter Pero hizo goles Conway se fue A la tercera división Obviamente está haciendo Un montón de goles Chumacero se fue A Strongers Un freneto Al Estoril Varela Al Esteras Trípoli Kunimoto Al Auzer Donde no jugó Solo Tic Se fue a la Silea Donde no jugó Resumen de la temporada Otra vez mitad de tabla En la copa Es un 8.5 Eliminamos al Vilaverdenza El Famalicado La Roca Bondumar Trofense Y perdimos con él Benfica En la final Y en la copa De la liga Perdimos con el Tondela En la primera ronda No es muy buena noticia Subió el dinero Por patrocinio Subieron los ingresos Por transmisión Bajaron El pase VIP Levemente Ventas de jornadas Bajaron también La más vendida Fue la de Godwin Luego Teixeira Diego Pito Bale Y Arocodare El 11 Ideales Con popa en el arco Chamba Wilson Stephens Ferreira Beiglio Tyra Rogan Diego Pinto Godwin Y Arocodare 12 goles para Godwin Muy buen aporte 8 para Diego Pinto Con 12 asistencias Creo que el jugador de la temporada Debería ir para él Si señor Jugador de la temporada Fue Chamba Por joven fue Diego Pinto La temporada para Godwin Goleador Godwin Asistencias Pinto Más premios Juegos del partido Para Godwin La media más alta Fue para Chamba Un conjunto Con la mayor cantidad La verdad Muy buena Compra este Con eso Con eso A ver En teoría Hace una buena temporada Pero Yo no veo Nuevo contrato La verdad A ver Me hablan de la visión Del club Todo bien Pero Subimos la cantidad De seguidores Eso es interesante Subidos al tren Subió Y bajó El principal Bueno Esto después Lo veremos Pero Eso es el partido Quiero ver nada El partido Anterior Sacar valor Lo máximo De valor Amparado Dentro del presupuesto Mejorar el prestigio No entiendo El contrato termina Este año Bueno No Yo quiero entrar a Europa Ya Ya te digo Ya quiero entrar a Europa Tendremos el especial Ahí vemos Cómo va a salir a Champions Y todo No se preocupen Que lo vamos a ver Pero no estoy viendo Mi contrato Estamos a 27 de mayo Presupuesto 670.000 Para fichaje 5.800.000 Para sueldos Básicamente Lo que estamos gastando O sea No nos dieron Ni más En realidad Nos dieron menos Porque pagan 6.000.000 Y algo Y algo de fichajes Va a estar complicado Habrá que buscar Jugadores libres Una vez más Y tratar de armar Un equipo Que pueda competir Por el quinto puesto Me imagino Pero me preocupa Esto del contrato Nos vamos a quedar acá Hasta que haya Alguna confirmación Charlie Wood ¿Te acordás? Bueno El chucho de mayo No hay nada Termina en junio Ahora sí Uh Uh Transpiramos muchachos Transpiramos muchachos Eh A ver Hasta 2026 Dos años más Nos dan al final Cuatro Tranquilo Entonces vamos a pedir Un poquito más Eh Nos dan un poco más 325.000 euros Al año Uh Vamos a hacer La famosa Conferencia de prensa Señores y señores Contentos de que nos quedamos Bueno Menos mal La conferencia de prensa La 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 Oh Bueno Nos piden mitad de tabla Señores O sea Básicamente nos movieron Todo un año ¿No? Hay que arreglar La situación económica Y hay que entrar a Europa El año que viene Hay que entrar a Europa Muchachos No Hay vuelta que darle Hay que entrar a Europa Veremos si vamos a mantener La táctica No anduvo mal Pero no termina De 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 arrancar ¿No? Nos pronosticaron Se terminamos décimos Necesitamos jugar mejor Que lo que lo estamos haciendo Para tener chances Y si vemos El coeficiente Nacional de clubes Para el año que viene Uff Vamos a quedar Bastante abajo de Holanda Porque además Holanda volvió a meter Un buen año Tenemos que terminar En top 5 O ganar La copa Básicamente Para Entrar Victoria Guimarães Se mete entonces El Braga Se queda afuera Hay que terminar O sea Básicamente Puerto Benfica de Sporting Van a terminar 1, 2 y 3 Y nosotros Tenemos que juntar Terminar cuarto Quinto Lo cual Implica sacar 12 Ganar 4 partidas más Que lo que hicimos Este año No hay más No hay más tiempo Que perder No hay más tiempo Que perder Señora de sesiones Lamentablemente Perdemos Uy le prometí Que vio mejor Perdimos Lamentablemente En un partido Muy extraño Llegamos a la final De todas maneras Eso Me pone contento Porque Empezamos a mejorar El prestigio De hecho Seguimos subiendo Estamos arriba De varios No de muchos Pero empezamos a pasar Algunos equipos En cuanto a reputación De la primera edición Por cierto En la segunda edición Todavía está el playoff Pero asignó el Moreirese Y el Feirense Feirense Está el Benfica B ahí Y está Desenció el Marítimo El Fa Malicao La estrela de Amadora Está ahí en el periodo Mirá Como terminó Esto Impresionante Fran Navarro Goleador Que siempre nos clava Con Gil Vicente La verdad Impresionante Porque ninguno De los de arriba Terminó Goleador Taremi Recién Con 19 Pero Globis Ojo No es esto Globis Para Navarro Es un poco más complicado Me imagino Pero Globis No es totalmente Una locura Traerlo Al amigo Brasileño Que además El año pasado Y son 14 No es que 14 en segunda Y 21 en primera O sea No es que 200.000 lo pagaron Bueno gente Gracias por estar Al otro lado Lamentablemente No se pudo dar El primer título El año que viene Vamos a apuntar Vamos a apuntar Todos los cañones Para clasificar a Europa Ya sea a través de la Copa Ya sea a través de la Liga Pero necesitamos dar El salto de calidad Eso será en el próximo capítulo El especial Gracias por estar Del otro lado Les mando un abrazo grande Y nos vemos En el próximo Chau chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.